hey buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de inocencia ya saben yo soy Inocencia y bienvenidos a un nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh! y su título largo que no lo voy a mencionar porque ya está muy largo el título entonces chicos lo vamos a dejar en el capítulo anterior como saben vencimos a Alistair ahorita vamos con él y pues ya saben chicos ahora sí ya metimos al dragón rojo y al dragón de ojos negros rojo de aragón negro de ojos rojos entonces este ahorita vamos a comenzar chicos ya saben que pueden apoyar dándole like al vídeo chicos compartiéndolo para llegar a más personas y suscríbanse si no en los tampas y ahora hacer más ya saben que ahorita ya los números cambiaron ahorita no sabe por la lata en qué lado ponerte de este lado pero ahorita en twitch ya somos 4 de 100 facebook 5 3 4 de 100 grande vamos creciendo y youtube 4 de 100 no sé si hayan cambiado los números si quieren a cambiar yo lo voy a estar modificando ahí en el pizarro ya saben y espero que puedan apoyar mi pequeño proyecto chicos dicho esto pues vamos a comenzar para ya no perder más tiempo porque todavía nos falta grabar un chorro de vídeos entonces voy a poner mi pantalla de juego y comenzamos chicos no más déjenme el control para que comenzamos chicos ya saben vamos vamos a luchando por una amiga ya saben que lo voy a estar dando un poquito más rápido ustedes pueden ver una historia pausando y leyendo todo lo que viene ahí a contravalón vamos me acuerdo que en este capítulo estos vatos pelean con armadura como si fueran los caballeros del zodíaco con cartas bien raras no sé no sé si estaría bueno usarlo o no segundo perfecto es que me quiero acostar pero no puedo estar tan alejado del micrófono porque luego no se oye y estoy pisando la cobija espérame estoy pisando la cobija es que estoy comijado de la cintura para abajo porque está haciendo mucho grío ok ya estoy corrido y despejado o trabajo y sería todo guau para que no me debo la espalda chicos guau para que la próxima vale ok pues podría poner las cadenitas y terminar turno es todo lo que puedo hacer esta va a jugar con la armadura esa de ok señor el calcos uno por uno claro y no invocar no claro necesito atacarlo ya si no voy a perder es que no la quiero jugar con el espalda chicos voy a poner la fuerza del espejo por si acaso vamos a ver vamos a ver perfecto lo encadenamos no puedo hacer nada vamos a ver si puedo destruir el sello del calcos con la carta trampa terminamos ay tiene que ser una broma pero no lo puedo destruir bueno al menos ya tengo el guidero de ojos rojos y atacamos vamos a atacar una de las de boca abajo ok ok veamos ah si ah si fuerza del espejo ok es una carta que puedo utilizar de último recurso vamos a usar el guidero para atacar la carta de boca abajo ok 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 ah que la canción muy bien monstruo, 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 monstruo si obviamente ah se pueden pasar puntos ah el de esos chicos lo a ver a ver todos esta carta no puede ser destruida por efectos de cartas mientas ok para que esa carta me está asustando ok esa carta puede ser un problema no no se lo puedo destruir prefiero destruir lo que sí lo que sé que puedo destruir ay tenías que ser eh termina no tengo cartas este tiene que ser una broma ah 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 ok tengo una ventaja si sé jugarla bien no puedo abrir a nadie que me sirva no puedo abrir a nadie que me sirva termina ah tengo miedo de las cartas que tiene si las pone acá arriba ya perdí para aquí quiero otro sillo tiene que ser una broma en serio 1 1 2 3 4 5 ok me la tengo que jugar espero sobrevivir un turno más espero sobrevivir un turno más 2 4 2 4 5 ok ok estáis ahora viviendo como lo tienen ni idea ok ok dañoso para que quiere tanto seguir el carcos aguanto como campeón por favor, es esta la carta buena ok, si aguanto el cañonazo, pero muy apenas si, retiro esta obviamente y esta tiene que ser una broma no entiendo como está aguantando tanto jarra metamorfo a ver si pongo la jarra metamorfo me la van a destruir y ese voy no se iba a comer a un ataque pero si destruyo con el ipachi una de las cartas que le dan poder a este igual podría sobrevivir ahí tiene que ser una broma no tiene que ser una broma no te pongo en otra carta ya perdí no puede ser lo que es esto, bueno que mal, que mal no pongas tus sellos desde el principio ay hijo de la costada no entendí la jugada ok vamos a ver si la puedo destruir no, fue un desperdicio ok el sello de ricardo no puede ser destruido y la voy perdiendo genial un sello terraformación terraformación un sello un sello mil ok ok tengo una idea pero necesito que me salga bien todo y es la única idea que se me ocurre duplicación de máquina caja de mecanismo antiguo y duplicación de máquina ok ok no si excelente poliminación o lo que sea perfecto sacrifico mis dos fichas y traigo mi poderosísimo malísimo booster blader como que no puedo atacar hijo de la costada o sea que ya me está cayendo gordo ok ok puedo frenar el ataque con dos cartas con este voy a saber cual va a atacar primero no no necesito saber que va a atacar y con que vamos a frenar esa con esta vamos a frenar esta vamos a frenar esta con esta que pena man esto es lo que puedo hacer bien no 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 Se ve que es una broma otra vez Nah, otra vez La última y si no, ya nos damos Solo hay una carta que me puede ayudar a resolver todo el problema Pero falta que me salga, que es lo malo Ok, vamos a activar fusión futura para empezar Y traemos a la doncella de lo macabro Atacamos Se me hace una injusticia que hagan eso Solo por si acaso lo voy a meter en Por si me van a llegar, pues ya he perdido poder defenderme No 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 Hombre, si aumenta el poder me enojar Hijo de la atostada, ¿por qué? Me molesta, comenten el poder Entre estos ya me chingó más de la mitad de la vida Espera Espera Ah, pero la mala no la puedo traer, ¿verdad? Ah, que idiota lo que me he esperado Vamos a atacar Es que le van a dar poder, es lo que me molesta Ah, pero no pueden atacar, es cierto Ah, no, sí, sí pueden atacar How to eat Que estrés en serio, que estrés con ellos Ya no juego bueno chicos vamos a dejar hasta aquí perdimos tres veces contra él que paliza nos acaba de dar esperemos que en el siguiente capítulo lo podamos vencer chicos pero pues hasta entonces pues nos vemos la siguiente semana con no hasta dentro de dos semanas nos vemos con más yo dicho estos chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben aquí abajo van a tener el botón de la suscripción para youtube si les gusta mi contenido les agradecería que me pudieran apoyar con eso ya saben que del lado izquierdo de su pantalla van a tener un vídeo anterior al capítulo de lluvia abajo en la descripción del vídeo van a tener el link para mi página de youtube de youtube de facebook y de tweets que es donde transmito todos los días a partir de las ocho o nueve de la noche si hay algún cambio ya saben que yo les estaría avisando por mi página de facebook es donde interactúa más con ustedes y pues sin nada más que decir chicos espero que esté empezando un feliz día tarde noche la verdad que también este este vídeo yo soy inocencia y nos vemos con más al rato con un stream chao